No, no la comparto. Entiendo por qué ella defiende la institución que le paga muchísimo dinero. Yo creo que en el plano… ¿y cuál amenaza a la democracia? ¿Cuál? Mira, está cumpliendo la Defensoría, está cumpliendo el CNP, está cumpliendo el IMAS. Se podría fundir el IMAS con alguna otra, mejorar las cosas. Existen vacíos legales en la protección de los derechos humanos de Costa Rica que justifiquen 10.000, 12.000 millones de pesos al año. En una institución que obviamente… imagínense, doña Felia Tatelbaum fue defensora de los habitantes. Todavía anda suelta, por cierto. Pregunto yo, ¿anda suelta todavía? ¿Alguien que me cuente? Colegas de la prensa, ¿ustedes saben si doña Felia Tatelbaum anda suelta? Ah, en toda libertad camina por… Bueno, ahí está. Perdónenme, ¿de cuándo…? Yo no comparto la opinión de doña Angie con todo respeto. ¿Por qué preguntarse si un jugador está jugando en la cancha bien o mal? Es que de veras que capturaron a nuestras instituciones. Y sí, ella tiene que salir a decir eso. Me hubiera gustado una respuesta más elegante. Pero yo no soy nadie para aconsejarle a doña Angie. En lugar de decir que eso es un ataque a la democracia, decir, presentemos un reporte de cuánto gastamos, 12.000 millones, y qué le agregamos a la sociedad costarricense. Maravilloso. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-6000. Adiós, mi amor. ¿Qué le pasa? Venga pa' quererla. Uy, ¿por qué piensa que me puede tocar? Qué rica. ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo. Encontralos en rutadegénero.inamo.go.cr Encontralos en el momento 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 en